¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Un Tío Blanco en directo. El primer tema del que vamos a hablar hoy es de... Conocéis mucho la empresa Airbnb. La empresa Airbnb es una empresa de estas que alquilan habitaciones, que ofrece una plataforma en la que tú puedes alquilar la habitación de... una habitación de tu casa, una habitación particular o tu piso, donde sea, es una plataforma de estas nuevas que han salido para hacer alquileres. Yo la utilizo bastante, ¿vale? Cuando voy de viaje y demás. El caso es que una usuaria en estas persecuciones que se hacen en Estados Unidos... Esto todavía no ha llegado a España tal y como está ahora mismo en Estados Unidos, pero poco le queda. O sea, hemos tenido trazas de esto. Trazas de esto en España, que me da un hipo. Hemos tenido trazas de esto en España. El caso es que este señor, un tal Ronald Gaudier, pues le estaban haciendo un exposing muy fuerte, ¿vale? Le estaban haciendo un exposing muy fuerte porque este señor, por lo visto, pertenece al grupo de Proud Boys, que por lo visto lo han relacionado con la extrema derecha y todo esto. Es un grupo creado por Gabe Makinis, que a mí Gabe Makinis tengo que confesar que es un placer culpable que tengo yo. Pero bueno, el caso es que este tío, por lo visto, pertenecía a este tal y iba a ir a la marcha pro-Trump esta de Million Maga March. Que tampoco es que sea, pues tío, una marcha pro-Trump de gente que le apoya y que quiere que vuelva a ser presidente y que creen que puede haber habido una estafa en las elecciones. Y entonces, pues ha habido una... Ha habido una gran marcha. Una marcha, no sé si fue hace un día o hace un par de días y tal, pero la querían llenar y básicamente, pues, nos hemos encontrado con un montón de gente que iba ahí y demás. Entonces, ¿qué pasa? Este señor le estaban haciendo un exposing muy fuerte y dice, he alquilado un apartamento a partir de Airbnb. Hay una habitación en la que caben un par de tíos más. Si estáis interesados, mandadme un mensaje. Yo he reservado del 13 al 15. Dice, bueno, pues, ¿cuántos de vosotros habláis demasiado por redes sociales? Pero yo ya estoy enfermo de esto. El 99% de vosotros, cabrones, os sentáis simplemente y veis la tele mientras los pincos, que no sé a qué se refieren con los pincos, están acabando con nuestro país. Yo voy a estar ahí al 100% y el resto de vosotros merecís el país que nos va a llegar. Bueno, simplemente era un tío que... a lo mejor podía pertenecer a los Proud Boys o no, sus ideas podrían ser más o menos extremistas, pero indiferentemente de ello, lo único que estaba comunicando es que iba a ir a la marcha esta del... Million Maga March. Un tío que simplemente iba a ir a la marcha masiva esta para Donald Trump. A ver, dice, ojalá estemos pronto en una guerra civil brutal. Esto lo dice Alex Peter y nos da un superchat de 2 euros. Muchas gracias por el superchat y espero que no, espero que no estemos pronto en ningún tipo de guerra civil. Yo creo que deberíamos desintoxicarnos un poco para no entrar en estas dinámicas. Pero bueno, básicamente... Un momento, vamos a poner cómo era la marcha esta. Pues era una marcha masiva pro-Trump, Básicamente, mucha gente... ¿No? Que hablaban de que habría podido haber un posible fraude en las elecciones... Bueno, una marcha que habían promovido por redes sociales y demás... Sin más, una marcha pro-Trump para apoyarle en los embistes legales que va a tener próximamente a partir del supuesto caso de fraude electoral que podría haber habido, ¿no? Sin más. Y entonces este señor llegó a poner en un chat que se hizo público, no sé hasta qué punto cómo se habría hecho este exposing, pero dijo que iba a ir del 13 al 15 y que había alquilado un apartamento en Airbnb. Y esta tal Melissa Claudio Lewis, ¿qué hizo? Pues avisó a Airbnb, le dijo ¡Ey, Airbnb! Refiriéndose a la empresa. Dice, ¿apoyáis a extremistas de la extrema derecha y Proud Boys que usen vuestra plataforma para ir a la marcha en apoyo a Donald Trump? Ya vemos el sesgo a la hora de hablar de la gente que ha ido a esta marcha, que bueno, la gente que ha ido a esta marcha puede ser de muchas sensibilidades. Evidentemente habrá gente que sea de extrema derecha y habrá gente que simplemente apoye a Donald Trump y sea un republicano más. En fin, pero esto es como para que os hagáis una idea de la polarización que hay en Estados Unidos y cómo hay una... bueno, cada vez más entre las dos mitades pues hay muchas tensiones que pueden escalar o que potencialmente tienen el potencial para escalar a una situación de violencia. Pero más allá de eso, esta persona, Melissa Claudio Lewis, considera que las personas que vayan a esa marcha pues deben de ser denunciadas hoy, deben de intentar ser boicoteadas hasta el punto de contactar con Airbnb, ¿vale? De contactar con Airbnb para que no les dé alojamiento a estas personas que irían a esta marcha. Lo cual sería algo pues totalmente anecdótico y circunstancial si no sea porque la propia Airbnb... Muchas gracias, Rebel, por el superchat. Dicen, nos hemos... no hemos superado la anterior guerra civil como para tener otras. Saludos. Efectivamente, tío. Seguimos a... tú te imaginas que ahora hay otra guerra. Hombre, a lo mejor para renovar un poco, ¿sabes? Porque, tío, que todavía sigamos arrastrando la guerra civil del 36 manda huevos, ¿eh? Manda huevos. A ver, y lo que yo os decía, esto sería absolutamente anecdótico si no fuese porque la propia Airbnb la ha contestado a Melissa. Cualquiera afiliado a grupos de odio no tiene lugar en nuestro Airbnb. Hemos identificado la reserva, la hemos cancelado y hemos baneado al usuario de nuestra plataforma. ¿Querías caldo de pollo? Pues toma tres tazas, señoras y señores. O sea, que un anónimo, una random como Melissa Claudio Lewis con unas conversaciones filtradas de un tal Ronald Gaudier que quería ir a la marcha esta de los cojones en apoyo a Donald Trump. Que bueno, si se quería gastar el dinero en eso e ir para allá a apoyar y le hacía ilusión, ¡que lo haga! Esta señora random le hace un exposing, le dice que va a ir a la marcha, habla con una plataforma como Airbnb y le dice, mira, esta persona va a ir a la marcha pro Trump. Y Airbnb la responde y le dice que no aceptan a gente afiliada a grupos de odio, no sé a qué se referirá con afiliada a grupos de odio, que han reservado, que han identificado su reserva, que lo han cancelado y lo han baneado del uso de nuestra plataforma. Señores, ¿a qué estamos jugando? Bueno, dice Brian Gralaje Estriana, sin curro, pero aquí está mi aporte. Grande UTVH, muchas gracias Brian Grajal Estriana. No sé dónde eres, pero voy a ver... Voy a verlo aquí... Ah, peso colombiano. Pues un saludo hasta Colombia, Brian. O sea, ¿nadie más está flipando? Y la gente le contesta, muchas gracias Airbnb por... Por alzarte, ¿no? Contra los nacionalistas blancos, ¿no? Gracias por tu este Airbnb. Y aquí, claro, alguien dice, o sea, que alguien quiere alquilar una habitación para atender a un... para acudir a una... a una manifestación y le baneas de la plataforma porque no te gustan sus ideas políticas. ¿Qué me estoy perdiendo? Dice, ¿qué te molesta tanto que los nazis sean denegados su servicio por ser nazis? Ese es el problema, ¿no? El problema en el que se intenta desaparecer o eliminar de la vida social a un 50% de la población que no coincide con tus ideas. Melissa Claudio Lewis. Ese es el principal problema que tengo con tu chat, porque... Te guste o no te guste, en Estados Unidos a Donald Trump le han votado millones de personas. De hecho, vamos a ver cuántos... Más de 70 millones de personas. ¿Son todas estas millones de personas nazis o nacionalistas blancos? Pues probablemente no. Probablemente no. Pero en el momento en el que tú entiendes que cualquiera que apoye estas ideas o que cualquiera que quiera ir a una manifestación en apoyo a Donald Trump es una persona a la que se le deben denegar cualquier tipo de servicio y que es suficiente para acusarla y señalarla delante de una plataforma y que esta plataforma se doblegue a tu chantaje, a esta especie de chantaje ideológico de... Estás amparando a supremacistas blancos en tu plataforma. Debería darte vergüenza. Pues, hombre, es para hacérselo mirar y yo creo que es una muestra más de la decadencia cultural que ahora mismo hay en Estados Unidos y que desde luego, pues, estamos exportando a manos llenas y a paladas, señoras y señores. Maga people no son supremacistas blancos. La gente de Make America Great Again no son supremacistas blancos. Y alguien le contesta sí, lo son. Básicamente no hay posibilidad de entendimiento en este punto entre bastantes gentes. Hay gente, hay una parte dentro de la izquierda o de la parte demócrata en Estados Unidos que la gente que apoya a Donald Trump le parecen subhumanos, nazis, supremacistas blancos y probablemente cada vez más haya una parte... Porque una cosa alimenta a la otra. O sea, un extremismo alimenta al otro. Yo tengo clarísimo que esto lo ha empezado la izquierda pero que no os quepa ninguna duda que cada vez va a haber más extremistas y más gente como Melissa Claudio Lewis pero en el bando contrario. Porque es así. Porque no se puede... Porque la acción conlleva una reacción. Y es muy triste. Es muy triste que suceda esto y que hayamos llegado a este punto. Y no solo eso sino que esta polarización y este clima de tensión y demás que se está transpirando y demás pues lo estemos incorporando también en España y prácticamente en todas las sociedades occidentales. Es bastante, bastante, bastante deprimente. Vamos a ver. Dice a Airbnb a cancelado su reserva con este hombre. A ver, ¿qué es lo que...? Bueno, es un señor... No sé, a lo mejor me estoy perdiendo algo. A lo mejor este tío tiene unos antecedentes de la leche o algo así. Pero no me suena. No, es simplemente... Y mira, cuentas verificadas en Twitter dándole las gracias. A ver, B&B... En fin. Es triste que hayamos llegado a esa situación. Es bastante triste. Y que la gente lo celebre de esta forma que no entiendan el peligro que... El peligro que puede suponer que esto se empieza a convertir en algo sistemático. No sé, la verdad. Yo creo que la gente no se ha enterado de nada y estamos retrocediendo... Y eso ya lo llevo diciendo desde hace tiempo, que estamos retrocediendo. O sea, todos los derechos y todas las ideas liberales que habíamos incorporado, todas las ideas de tolerancia, ¿no? Porque esta señora seguro que se cree que es el paradigma de la tolerancia. Que es como que... Porque ella cree que probablemente pensando... Vamos a ver un poco su perfil, que es lo que dice. Sí, Ger. Ya las personas que indican como Melissa, Claudio y Lewis cuáles son los pronombres por los que nos tenemos que dirigir a ellas ya son un indicativo claro de que probablemente esta gente sea bastante, bastante gilipollas. Dice, ¿no? Es una señora que graba vídeos de forma independiente y que los vende pues al New York Times, al World News, al Daily Beast, al ABC, ta, ta, ta... Y demás. En fin. La hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa que se le haga caso a este tipo de personajes. Y a ver, yo probablemente no le tendría ninguna simpatía a este señor. Seguro que a este señor le parecería un tibio socialdemócrata y me llamaría de todos los nombres en el diccionario. Pero yo creo que tiene derecho a ir a las marchas que le dé la gana y a hospedarse y a utilizar las plataformas que utilizamos todos los ciudadanos sin que por sus ideas deba de ser baneado o censurado. Y ya está. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto.